¿Qué es la quina de la quina de la quina de la quina? Dice, esto es un asalto, me muestran el arma de fuego, una cuchilla y una tramontina y me dice, quédate quieta si no querés ese boleto y danos la plata. Entonces uno de los pibes pasa para acá atrás y me tiene con la cuchilla y el otro pibe salta de acá y se va llevando la plata, las monedas, todo, y robaron un cigarrillo. Y en una de esas entró una parejita que se dieron cuenta, una pareja grande que me estaban robando y se fueron, digamos, se escaparon rápido los pibes, pero entraron de una y se llevaron todos. ¿Alcanzaste a ver si podían ser mayores de edad, menores? No, para mí eran menores por las caritas que tenían, porque alcanzé a verlos y aparte me pidieron que agache la cabeza y que no nos mirara. ¿Agresión física no hubo más allá de esa amenaza? Bueno, me dice, quédate quieta, dice, entonces yo colaboré porque una de las, sí, no quiero que me hicieran nada. Y le digo, que se llevaron lo que encontraron que más no había de lo que había. ¿Cuánto dinero aproximadamente se llevaron? Y alrededor de 600 pesos más los cigarrillos. ¿Cigarrillos aproximadamente por un monto de cuánto? Y de 350 lo que sacamos dos pa' la noche con la patrona. ¿El arma era un revólver, una pistola, el arma de fuego? Un revólver era, sí. ¿Sí? ¿Y vos viste en qué se escaparon, si a pie, en moto? Acá entraron caminando y en la esquina dejaron la moto, una moto desarmada, no tenía los plásticos, nada, un asiento dieguera. ¿Y se había producido algún robo en otros momentos? ¿Anteriormente sufriste algún robo que tengas recuerdo? No, gracias a Dios ninguno. Este es el primero, porque cuando robaron eran a las 5 de la mañana, que habían roto el vidrio y rompieron la máquina, pero no estaban ninguna de las chicas las empleadas con la otra chica que antes trabajaba. O sea que entonces estabas sola y no hubo que lamentar ninguna lesión, no hubo ningún tipo de agresión física. No, no, gracias a Dios no. Gracias. 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 Gracias.